Hola a todos, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a su programa Chairos contra Fifi, donde la política se discute a tuitazos. ¿Cómo están, Chairos Fifi? Repórtense este jueves. Recuerden nuestro nuevo horario a las 8 de la noche por el mismo canal y las redes sociales www.laotropinion.com.mx. O también nos puede encontrar en Twitter, perdón, por robarte la palabra. También nos puedes encontrar en Twitter como arroba Chairos BS Fifi y guión bajo al final. Bueno, recuerden, gatito, hashtag, Chairos contra Fifi, para que no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones en YouTube, el botón de la campanita. Y bueno, hoy tenemos un excelente programa, unas peleas, pero a... Tremendas en Twitter, cañoncísimas, por así decirlo. Aquí les damos los mejores argumentos de los Chairos y de los Fifi. Y en esta ocasión vamos a platicar sobre un tema que encendieron las redes, bueno, que encendió las redes, y fue de nada menos de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Claro, hablamos de Beatriz Müller que, cuando surgió todo esto por la creciente ola de feminicidios en el país, se convocó para el 9 de marzo a un día sin mujeres. Entonces, a ellos se sumaron muchísimas mujeres en todo el país, Andrea, para apoyar esta causa. Sin embargo, la que cometió, la que metió la pata en esto y fue muy criticada fue Beatriz Gutiérrez Müller. Ahí vemos una publicación de Beatriz, se dio, no me acuerdo qué día, qué día, ahí dice, no dice el día, ¿verdad? No, no dice. Bueno, ahí se suma a la protesta de las mujeres que se va a dar el 9 de marzo, un día sin mujeres, conocido como un día sin mujeres, o un día sin nosotras. Beatriz comentó que qué, o sea, se cuestionó, qué se haría sin las mujeres, un día sin las mujeres. Y bueno, esto fue el acabos de una ola de críticas porque le bastaron horas para que se arrepintió. Le bastaron horas para echarse atrás. Vamos a, después de que Beatriz Müller puso esto en su cuenta de Twitter, en Instagram, fue y puso esto de que no al paro nacional. ¿Por qué? Porque según es un paro en contra de López Obrador. Bueno, ahí no lo dice como tal con esas palabras, pero eso quiso dar a entender. Porque dice, apoyamos a AMLO, también queremos erradicar la violencia, entonces no al paro nacional. ¿Qué habrá pasado con Betty Müller? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que la regañó el presidente? Muchos dicen ahí que también está mal decir que hubo un regaño en la presidencia porque es también fomentar que hay un machismo. Bueno, más bien la crítica aquí, yo sería personal, no sería en contra de Beatriz Guterres Müller, sería en contra, dado caso de que fuera que efectivamente el presidente, su esposo, le haya dicho que no apoyara esa causa porque es una causa. No, porque le iba a echar la culpa al neoliberalismo. Si ustedes recuerdan, y bueno, si no lo recuerdan vamos a ver el siguiente video. ¿No tienes novio? Culpa del neoliberalismo. Entonces, sí, el planteamiento de que no nos ocupamos del feminicidio pegaría mucho, pero si todos los días estamos atendiendo el problema y lo puedo probar, ¿qué problema de conciencia puedo tener? También, ¿qué es lo que sucede? Que como hay una molestia, no es que haya malestar social, la gente está contenta, el malestar es de los grupos de poder, los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios. ¿Recordarán estas palabras del presidente que dijo que no hay malestar social, ni mucho menos de las mujeres? En ese momento, había protestas afuera de Palacio Nacional. Es increíble cómo el presidente, al mismo tiempo donde las mujeres ya no es contra su gobierno, están protestando porque, literal, nos están matando. ¿Tenemos el dato de cuántas mujeres, compañero, han matado ahorita en 2020? Son 113 tan solo en la Ciudad de México. 113 en la Ciudad de México. ¿Tan solo en la Ciudad de México? Tan solo en la Ciudad de México. Entonces, también fue muy criticado el presidente, de hecho, anteriormente había dicho, valga la redundancia, otro comentario de la rifa del avión presidencial, que no quería que los feminicidios opacaran la rifa nacional. Después viene esto que es muy lamentable, justo como decías, Andrea, afuera del Palacio estaban mujeres protestando, que le estaban pintando las puertas, y él lanzó un comentario, si te acuerdas qué comentario dijo, que no quería que les pintaran las puertas. Ah, sí. Les pido el favor que, como siempre, respeta las manifestaciones, pero que no le rayan las puertas, y obviamente eso también generó críticas. Otra cosa que llama mucho la atención es que, bueno, recordemos que López Obrador no tiene hijas. Sería muy interesante conocer que, bueno, ya no se puede ni nada, pero en este caso no tiene hijas, pero la esposa... Pero tiene esposa, tiene familiares. Y eso es lo que generó, bueno, ahí también está Irma Eréndira, en este caso que también ni sabe de feminicidios, y no sabe ni del tema, y también... ¿Qué es la...? Por ser la... De hecho también, Olga Sánchez Cordero ya se manifestó que no iba, como Beatriz, que nada más saliéramos con un pañuelito blanco, y que eso no tenía que ver, que... Bueno, también Irma Eréndira dijo de la Bartraste, y que no sé qué tanto también generó... Que la secretaria de Irma... Lejos de ser una funcionaria pública, que es la secretaria de lo que debería ser función pública, es más bien... Fue señalada en redes como secretaria de la propaganda pública, pareciera. Exactamente. Y discúlpenme por no dar más contexto, para no alargar más el tema, y vámonos a lo bueno. A los reacciones. Pueden ir a La Otro Opinión, www.laotroopinion.mx, ahí están todos los temas, ya un poquito más explicados, pero ahora sí vamos a las peleas de Twitter, porque de verdad se calentó. Porque ahí se... ¡Pum! Muy bien, pues vamos. Cuando sucedió la publicación de Beatriz a apoyar el paro de mujeres... ...Federico Arriola, pues obviamente tuvo que apoyarla. Beatriz Gutiérrez, Müller se suma a la convocatoria del paro nacional de mujeres. ¡Faltan aplausos! ¡Bravo! 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 Y bien, por la señora escritora que se sumó y apoya a las mujeres en un gobierno feminista, ¿no? Pero tres doritos después... Viene esto. Viene esto. El nueve no me mueve. Exacto. Donde fue, se dio Capun, se fue para atrás, y ya vamos con Federico Arriola, que pues ya un conocido personaje, que defiende acá País Pada, la 4T, y dice, Beatriz hizo no a la politiquería que ensucia el paro nacional de mujeres. Hijo, híjole, ¿y ahora cómo lo arreglo? No, me puso en un aprieto, porque obviamente ya existen las capturas de pantalla, y los usuarios, pues... Evidenciaron todo esto. Ya no pueden borrar tweets, porque eso ya queda en las famosas tecnologías. En las benditas redes sociales. En las benditas redes sociales. Y bueno, vamos con los ataques de Chairos contra Bifis y Jorge Armando Rocha. Con su adhesión a la protesta nacional, un día sin mujeres, Beatriz Gutiérrez Müller, Müller, ha hecho más que varias primeras damas en todo un sexenio. ¡Ay, bravo! Que no es la... es la no primera dama. Vamos con la siguiente reacción. Peritas Gutiérrez Müller pide sumarse a un día sin mujeres. Por favor, alguien avísele a doña Cacas, que la protesta es debido a la nietitud de su marido, o será que ya ni ella... ¡Ay, qué lamentable! Pero es que pareciera que así es esto, pareciera que todo, que todo lo que se hace es en contra de López Obrador. Vámonos con el siguiente. Mauricio Martínez. Leo muchos tuits atacando a Beatriz Gutiérrez Müller por sumarse al movimiento del 9 de marzo. ¿Es neta? He sabido que no soy pro AMLO, pero su mujer, creo, es punto y aparte... ¡Híjole! ¿Cómo habrán quedado estos tuits? Que se haya sumado por su propia cuenta o como sea, pero no me parece que eso sea algo malo. Claro que no es algo malo, justo lo que yo decía, que no es que tiene que ser algo malo, que Beatriz, como mujer, creo que tiene la libertad de apoyar o no apoyar... No, no vimos que tiene libertad. Ajá. Ya después del... O sea, pongamos que tenga libertad, pero en este caso fue en el uso de su libertad a decir que estaba a favor, entonces va ahí lo que nosotros, o en redes sociales se llamó la mano que mueve todo, le dijo, oye, no vas. Y yo creo que aquí lo que se puede señalar es el machismo del presidente López Obrador. Sergio Sarmiento, ¿por qué se habrá retractado Beatriz Gutiérrez Mioler de su apoyo al Paro Nacional de Mujeres? ¿La habrá convencido el presidente que es un movimiento pirruri? ¿Movimiento neoliberal? ¿Neoliberal y orquestado por...? La mafia del poder, la oligarquía, los pianistas, todo, todo, todo eso, para quedar mal su gobierno, exactamente, obviamente. A ver, dice, el tío Tony, con su adhesión a la protesta nacional Hundías y Mujeres, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente AMLO, echa abajo cualquier intento de politización de la marcha y paro nacional por parte de la derecha, y que sirva para golpear, golpetear al gobierno de López Obrador. Yo creo que los feminicidios no escogen partidos políticos, no escogen ideologías políticas, yo creo que los feminicidios están ahí, no te van a preguntar, oye, eres del PRI, eres del PAN, o cosas así cuando ocurre la violencia contra las mujeres, ¿no? La violencia es violencia, y la violencia no tiene partidos ni ideologías políticas. ¿Qué pasó con el caso Fátima? ¿También es orquestado por el neoliberalismo? Para los seguidores de López Obrador seguramente es culpa del neoliberalismo. Javier Lozano, vergüenza te debería de dar, Beatriz Gutiérrez Müller, iba a apoyar a las feministas, pero mi viejo no me dio permiso. Qué fuerte. Eso es lo que decíamos, o sea, pareciera que ella no goza de su libertad porque una mano le dice que no. Y sería interesante que ella, pues, hablara, dijera algo después de lo que pasó, porque... Pero no ha dicho nada. No, no ha dicho nada. Compi, bien por la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller cambia de postura un día, sino un día más con nosotros, o sea, es lo que decíamos. Dicen algo, luego cambian, o sea, está muy raro, se abrió debate en redes sociales, que la gente coincide, que es la mano del presidente que le dijo, no vas porque yo mando aquí. No tan, bueno, es que ahí sí. El churruca. El oportunismo en su máxima expresión, con la señora Beatriz Gutiérrez Müller, subiéndose y haciéndose pasar por promotora de un día sin mujeres. Ahora solo falta que el populista decrete a sueto nacional por un día sin mujeres. Vamos a ver. Vamos, vamos a esperar. Bueno, ya no, nada, esto fue antes de su arrepentimiento. A ver, dice, Pati Morales, Dios mío, ya dejen de caer en los trucos malignos de la derecha. Fíjate en la cuenta que supuestamente rechaza el paro. No tiene la roba, no existe. O sea, es la cosa que hacen personas, de verdad, créanme que es increíble de las cosas que pueden pasar en redes sociales de las personas que defienden, tanto las personas que no apoyan a López Obrador. Pasó una publicación de Britney Spears. Pasó una publicación, lo vamos a comentar, de Britney Spears, súper rápido. En una publicación a alguien se le ocurrió agarrar la imagen y ponerla y decir que era ella azafata y había dicho cosas en contra de López Obrador, lo cual es totalmente falso. Es un video de ella. Pobre Britney. Un video de Toxic y pues la gente se fue en contra de Britney Spears diciendo que era pianista, novia de no sé quién, no sé qué. Así pasa. Así pasa. Era un ejemplo. Así pasa cuando sucede. ¿Tenemos otro? La abuela García, Beatriz Gutiérrez Müller es como la chimostrofia. Ay, el chico del aire. Beatriz Gutiérrez Müller es como la chimostrofia. Chimoltrofia, ¿no? Ajá, chimoltrofia. No nos hagamos tarugos. Pues ya sabes que yo como digo una cosa digo la otra. Pues si es que es como todo, hay cosas que entiendo. ¿Tengo o no la razón? No, no tiene. Bueno, es una frase del programa, ¿no? Como la frase más o menos, no tengo pruebas, no tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Carlos Henrik es absolutamente falso. Primero dijo que no y rectificó. Ahora hasta la secretaria Sánchez Cordero se unió. Tanta fake news, en verdad enfermiza su promoción golpista, dan pena ajena, prensa sicaria. Es de verdad, es increíble que a todo esto, o sea, a pesar de que eso sí pasó, a pesar que fue la misma esposa del presidente Gutiérrez Müller se retrató, pues hay gente cree que es fake news y dice que la prensa miente. Lo cual, pues obviamente no es cierto. Vamos con el siguiente. Van Pipe, entiendo el desconcierto, lo que le estaba diciendo hace rato, de que Beatriz Gutiérrez Müller dé mensajes contrarios en sus redes, como lo hace el obrador en sus conferencias. Pero los que están diciendo que fue porque su esposo la regañó, no están apoyando en serio, hacen lo mismo de lo que se burlan. Es muy respetable su comentario, sin embargo lo que se critica y bueno, qué más, no es tanto de regañar. El criterio, o al propio criterio, fue que muchos comentarios se iban que la regañó, porque en primera ni ha dado explicación y en segunda, pues al otro día, Obrador le pegó a que esto no tiene importancia y le echó la culpa al neoliberalismo. Entonces, antes de que esto pasó, o sea, cuando apoyaba el paro, pasó en una noche. Al otro día, antes de la conferencia, cambió de postura, porque el presidente... Pero ni siquiera, o sea, ni siquiera aparte ella se presentó o emitió un comunicado o algo. Y quien salió a decir que esto no cobraba mayor relevancia fue el presidente López Obrador. Justo de lo que se critica, o sea, no fue ella a darle a la voz por decir, yo lo hice, de manera mía, mía, personalmente mía. O sea, lo de golpear es una... o sea, es, no sé, es exagerar. Bueno, y esto fue lo que dijo, ¿no? Ella es muy libre, es una mujer con criterio, no me pregunta cosas. Ella actúa de acuerdo con sus convicciones, dijo el presidente. Bueno, o sea, ahí está, dijo el presidente. Y por qué no mejor lo hubiera dicho Beatriz Müller, ¿no? Sí, por lo menos en un tuit como... Como, es decir, si pudo poner esto, ¿por qué ahora no pudo poner un comunicado? O que cambió de idea, o más bien por... A tampoco te vayas dando un comunicado, pero por lo menos que lo haya aclarado. Ahora que lo hubiera aclarado, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que salir el presidente a decir esto? Sí. Otra vez la abuela García. Ok. Ok. ¿Dónde están todas esas mujeres que tanto alzaron su voz? Ajá. O la voz en su momento, y dijeron que nunca se iban a callar. Jacob Pulemsky, Jesús César Rodríguez... Y tiene razón el presidente, ¿eh? O sea, al principio de su gobierno, pues vimos un gabinete lleno de mujeres, lo cual fue aplaudido porque, pues, creen... En la Cámara de Diputados dijeron que era la legislatura de la paridad de género, pero, pues, parece... Pero, ¿dónde está esa voz? ¿Dónde está esa voz para... Hay que activar la letra Amber porque están desaparecidas, la verdad. Vamos con el siguiente. Último. Ah, último. Ok. Frida García. Criticar a Beatriz Gutiérrez Müller porque su esposo le hizo retractarse de su apoyo al Paro Nacional de Mujeres es revictimizarla. Por el contrario, el feminismo también lucha por ella. Para que ninguna mujer deba ser... Deba subordinar su criterio, cual es su esposo. Exacto. Eso yo creo que estoy de acuerdo con ella. Pues, bueno, ¿cómo vieron, chicos? ¿Qué opinan ustedes de los comentarios del presidente? Ya vimos que también él no es el único que, bueno, da doble discursos en sus conferencias matutinas, sino también, pues, la esposa y no primera dama, que la verdad nos confundió a muchos. Y de verdad, qué lástima por este tipo de comentarios, por este tipo de, pues, no sé, cambios así tan bruscos. Tan bruscos, tan abrupto de cambio de opinión. Que solamente le bastó horas para que... O a lo mejor fue un error, ¿no? A lo mejor tenía ella en su... Bueno, yo creo, tenía en su teléfono varias imágenes de lo que estaba moviendo en redes y erróneamente subió una. O sea, no sé, o sea, pero... O quién sabe, no tener uno, un community man ayer en la noche y un community man ayer en la mañana y pues... En la mañana tenía uno, este, liberal, en el mediodía uno conservador, en el otro día uno ya más centraderecha. ¿Quién sabe eso? No lo aclararon también. Tampoco sabemos si los despidieron o hubo regaños para ellos, ¿no? También lo sabemos si Beatriz maneja las redes sociales. Entonces, todo esto y esta intención es para que se den cuenta que los usuarios no solamente son los medios de comunicación los que dan la información. Ustedes tienen que meterse, como dice el presidente, si ustedes están a favor del presidente, métanse a las benditas redes sociales y dense cuenta que no nada más son los medios fifís, como él los llama, o los medios chairos, en este caso, ¿no? Que nunca ataca. Entonces, la gente, la misma gente también es la que da información. Y de verdad, si son benditas, ahí sí le doy la razón, porque muchas veces hasta ahí sale quién es el peor enemigo del presidente. Nosotros no lo decimos, no lo dice la otra opinión, no lo dice otro medio, lo dicen las benditas redes sociales. Y pues tenemos comentarios del... Del programa pasado. No lo tenemos. Bueno, pues ahora sí se los prometemos que para el próximo programa metemos sus comentarios, porque de verdad, sí los leemos, en este caso, pues, hay... Un pequeño problema técnico. Pero, este, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Es Lalo, Eduardo, que ya lo tenemos de vuelta en este programa de Chairos contra Fifis, que lo extrañaba mucho. Ay, seguramente. Y pues, no se olviden de las redes sociales, hashtag Chairos contra Fifis. El Twitter, síganos, arroba Chairos contra Fifis, guión bajo, y la página, Eduardo. Donde pueden encontrar toda esta información es www.lautropinion.com.mx. Y bueno, chicos, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias!